A los dones, bájale maestro Sigurá, 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 sigurá Voy pa' la cadera, voy pa' la sidora Voy pa' la cadera, pero voy pa' la sidora Ja, 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 ja ¡Viene! ¡Cupoma! ¡Sí que se va a lochar a esta! ¡Viene! ¡La Barroa de Sienso! ¡Y la jueza, jueza! ¡Viene! ¡Viene! Voy pa' este pa' aquí, voy pa' este pa' yo ¡Viene! ¡Aquita para la cocina de amor! ¡La pegó toda la cara! Terminar un amor Por luchar otra ilusión No hay un encuentro divertido Por eso No hay un encuentro divertido Por eso ¡Vamos, vamos a ver si me han ganado! ¡Viene! 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 El encuentro divertido, por eso El encuentro divertido, por eso Citura, 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 citura Cinturita, caderita, cinturita, caderita, cinturita, caderita Ay, 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 talón Y que digan esa vida, él sabe Vamos a contar las caras, eh, eh, eh Viva Y Juan Carlos Peralta, eh, eh, eh Y que se ha dado Surgir Para mi sabía de surgir Olvida Olvida Dice amor Su cariño Corazón Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Si querés racharme, no vais a llorar Así como tratas de ayer, así tendrás Terminar, no voy a besar otra ilusión Te lo encuentro divertido, corazón Te lo encuentro divertido, corazón Donde sea la que te va a ser, a la que está vinando Y que siga, y que siga, y que siga, siga bailando Y que siga, y que siga, y que siga, siga gozando Y que viva nuestra mamita de Chavis, señoras y señores Para la familia Ortiz Que se lo van a hacer, y que se le siga Tiene textilazo que ahí se suena Ahora Para mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Sonia, sonia, sonia Y no es morales Y es mi prima, es mi prima No es morales, no es morales Vamos, señoras y señores Se lo van a decirla Y la cachura, dice la cachura ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Eso! ¡Buenísimo! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Solteras, su grito! ¡Solteras, su grito! ¡Seguridad! ¡Sáquera, sáquera! ¡Solteras, su grito! 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 Yo me encuentro en esa vida Tomando tragos a mano Para olvidar a decir gracias Porque borracho la veo Y en el costo de mi ropa Veo su rostro Porque borracho la veo Y en el costo de mi ropa Veo su rostro Y en el costo de mi ropa Veo su rostro Juan Carlos C. Ganda, Marina, Elrici Juan Carlos Ortiz Ortiz ¿Dónde está el señor Hugo? Señor Hugo Chico J De Chico J ¿Dónde está el señor Hugo? ¡Dónde está el señor Hugo! ¡Dónde está el señor Hugo! ¡Dónde está el señor Hugo! Con obra, Percy Pozo Y para Juan Carlos B. Señora Amelia De Chico J Chico J Chino Garantica De parte Juan Carlos Beranda Tres Con la señora Diana Con cariño ¡Gracias!